Cuba Información Hace casi un año el gobierno de Estados Unidos anunció que exigiría visa de entrada a toda persona que con anterioridad hubiera visitado Cuba, dado que este país fue declarado por Washington como patrocinador del terrorismo. Ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que antes sólo debían rellenar un sencillo formulario digital llamado ESTA, de haber hecho turismo en Cuba para poder viajar a Estados Unidos, ahora deben pasar por la rueda burocrática de las solicitudes de visado. Leímos entonces alguna denuncia en la prensa europea, algún editorial, algún airado artículo de opinión exigiendo medidas recíprocas. Nada, como en el tema de Ucrania, silencio y obediencia al amo imperial. La citada medida afecta de igual modo a las cubanas y cubanos residentes en el exterior con doble nacionalidad. En estos días, por ejemplo, quienes pretendían viajar desde Europa a Estados Unidos, incluso con el viaje y los alojamientos ya pagados, han recibido un correo electrónico de las autoridades estadounidenses informando de que el permiso ESTA les ha sido revocado y, por tanto, deben iniciar el trámite de solicitud de visa en algún consulado. ¿Y qué dicen los medios digitales de temática cubana que apoyan la política de sanciones de Washington contra La Habana? ¿Están ahora defendiendo a la emigración cubana afectada por una medida que atenta a su libertad de viajar? ¿Han publicado entrevistas a personas que con impotencia e indignación ven cancelado un viaje inminente? Nada de eso. No hay condenas. Solo la explicación fría de la medida y las recomendaciones de la embajada de Estados Unidos. Es la sumisión informativa de unos medios ante el gobierno que los sostiene con subvenciones millonarias. A lo sumo nos hablan de la preocupación de algunas personas afectadas. Tengo planificado viajar a Estados Unidos y me preocupa si habrá algún contratiempo. Leemos un testimonio. Estoy en la agencia para ver qué puedo hacer porque los turnos de visa están para el 2024. Una pasada. Era el mensaje de tono más airado. ¿Y cómo nos acercan estos medios a quienes se han enterado del asunto en el mismo aeropuerto y se les ha impedido embarcar? Era una sorpresa que yo quería darle a mi gente en Miami. Bueno, en otra ocasión será. Explicaba con resignación bovina un cubano desde el aeropuerto de Bruselas. ¿Dónde queda el tono explosivo contra el gobierno y el régimen cubano? En las declaraciones a estos medios tras cada pequeño incidente en la aduana de Cuba. Pero, ¿qué mejor que estos medios de no se han enterado en la aduana de Cuba se han enterado en la aduana de Cuba? En el sitio periódico cubano. Porque ese es el kit de la cuestión. No contento con torpedear las inversiones, los suministros, los ingresos médicos y las exportaciones de Cuba, el gobierno de Estados Unidos ahora golpea el turismo, creando incomodidades e incertidumbre en las personas que desean visitar la isla. Pero recuerden, estos mismos medios mercenarios, ADN Cuba, Cubanet, Diario de Cuba, Directorio Cubano, Periódico Cubano, Cubanos por el Mundo, Cibercuba, etcétera, etcétera, que ahora tratan de aplacar la ira de tantas cubanas y cubanos afectados, son los que aseguran que el bloqueo no existe, que es una patraña del gobierno cubano. Mientras, en la isla continúa el angustioso desabastecimiento de medicinas, alimentos y todo tipo de insumos importados, con los ingresos recogidos, recuerden bien, en los establecimientos de turismo.